¿Y la iglesia? Sí, la iglesia. Tómense de las manitos para que hagan la promesa a los locos que llaman los locos. Ahora sí, usted me va a decir como ensayamos ayer diciendo el nombre de su esposa. Si no se puede ya lo voy a decir. El nombre de su esposa me entrego y te recibo como mi esposa y prometo en la alegría y en todo en la salud y en la enfermedad en la pureza y en la prosperidad y serte fiel todos los días de mí. Ahora usted me entrego a ti y te recibo como mi esposo y prometo en la alegría y en el dolor en la salud y en la enfermedad en la pureza y en la prosperidad y serte fiel todos los días de mí. Que Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga hasta la vida y te bendiga. Amén. ¿Qué vas a decir? No se genere. Dios Padre misericordioso enviado tu Espíritu para que bendigas esos avián y tus matrimoniales que la nueva familia va a entregarse en uno a otro e enseñar de amor y de fiel en el momento y de la vida de Cristo. Amén. Cada uno ahí pone la parte de la vida en la vida donde viene la bandita para los carabinos para la suegra en la suegra ahora sí diciendo lo siguiente diciendo el nombre de la esposa ¿Nelisa? 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 Recibe esta alianza esta alianza en señal del amor y de fidelidad en el nombre de la parte del Espíritu Santo Amén. Colóquenle la amiguita y de fidelidad a ti y de la madre y del hijo y del Espíritu Santo Colóquenle 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 y el antiguo 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 se desahe ya sabe Toma dios de las manos con la amiguita también con la amiguita con la amiguita con la amiguita entonces no se desahe de la amiguita es complicado en nombre de Cristo y de la iglesia legítimamente preguntado para bendecir matrimonios les declaro magnífico esposa y esposa recordando lo que ensayábamos el día del antiguo lo que dios ha unido que no lo se para nada nada final en el nombre de mi padre y de mi hija que he dicho su padre ustedes ya no son enamorados ni novios ni esposos el besito de mi amor el nombre de la nueva familia